Hola, soy Miquel Arbeloa y voy a explicaros qué es la fabricación aditiva, en qué consiste y qué alcance tiene. Me gustaría empezar aclarando una cuestión sobre su nombre. Fabricación aditiva o en inglés Additive Manufacturing, cuyo acrónimo AM lo vais a ver en cada vez más sitios. Y impresión 3D o 3D Printing en la práctica es lo mismo. Es verdad que especialmente en los entornos profesionales le denominamos fabricación aditiva o Additive Manufacturing, pero ha cogido tanta popularidad, la palabra 3D Printing o impresión 3D para referirse a lo mismo, que realmente no merece la pena hacer un debate sobre el mismo. Lo importante es entender que estamos hablando de tecnologías que no tienen que ver con las artes gráficas, con aquello de la impresión, sino aclarar dos cuestiones. Una, en primer lugar, estamos hablando de un nuevo sistema de fabricación. Estamos hablando de tecnologías de fabricación, de fabricación de piezas físicas y tridimensionales. En segundo lugar, muy importante, la fabricación aditiva no es una tecnología. Esto es importante. Fabricación aditiva es un conjunto, una familia de tecnologías que son muy diferentes entre sí y que utilizan procesos y materiales muy diferentes, con lo cual vamos a obtener, vamos a producir, vamos a fabricar piezas muy diferentes. Y si son tan diferentes, ¿por qué les llamamos a todas tecnologías de fabricación aditiva? Pues fundamentalmente por dos razones. Una, para diferenciarlas de otras tecnologías y la segunda razón, porque sí que comparten una serie de características. ¿En qué sentido las diferenciamos con este nombre de otras tecnologías? Pues en primer lugar, sabéis que en el panorama hasta ahora, en el panorama, digamos, industrial, teníamos dos grupos de tecnologías. Por un lado están las tecnologías que se llaman de fabricación sustractiva, aquellas que arrancan piruta, aquellas que tienen un proceso de sustracción de material selectivo a partir de un tocho para darle la forma a la pieza final. No es lo mismo el taladrado que el fresado que el torneado, pero todas ellas son tecnologías sustractivas. Por otro lado, tenemos tecnologías de un grupo que se llama fabricación conformativa. Estamos hablando de tecnologías que aplican procesos de deformación plástica para darle la forma final a la pieza, pero son muy diferentes entre sí. No es lo mismo la deformación que hace y cómo lo hace la inyección de plástico que la fundición o que la estampación. Son muy diferentes entre sí, obtienen productos diferentes, pero a todas ellas las agrupamos bajo el paraguas de tecnologías de fabricación conformativa. Así pues tenemos un grupo de tecnologías de fabricación sustractiva, tenemos un grupo de tecnologías de fabricación conformativa y ahora ha aparecido un nuevo grupo que bajo su paraguas existen diferentes tecnologías de fabricación aditiva. Esta es la razón por la que se le diferencia de las otras tecnologías. ¿Y cuáles son las características que unen a estas diferentes tecnologías de fabricación aditiva? Pues son solo tres. En primer lugar, fabrican aportando material, sumando material, no quitan, sino que aportan material. En segundo lugar, esta aportación de material se hace mediante la superposición de capas sucesivas de ese material. Y en tercer lugar, el punto de partida siempre tiene que ser un archivo 3D digital. Adición, capa a capa y a partir de un archivo 3D digital. Estas son las únicas tres características que comparten, pero sin esas tres características no hay manera de fabricar, al menos de forma aditiva. La fabricación aditiva conforma todo un ecosistema relativamente complejo. Tenemos por un lado lo que son los procesos, antes hemos comentado que son varias las tecnologías que la conforman. Tenemos los procesos reconocidos por ASTM internacional, que son siete. Por un lado tenemos la fotopolimerización, en la que tenemos la materia prima, la tenemos en formato de resinas líquidas, con una fuente de luz ultravioleta, que puede ser un láser o un proyector. En segundo lugar tenemos la inyección de material, que también utiliza resinas líquidas, pero en esta ocasión hay un cabezal de inyección que tira de forma selectiva microgotitas de estas resinas y luego hay una lámpara ultravioleta que las va curando, las va solidificando. Tenemos también la extrusión de material que seguramente será la más conocida, la más popularizada. Todos hemos visto algunas impresoras que funcionan a partir de una bobina de hilo de plástico, en la que lo calentamos y lo realizamos como si fuese una manga pastelera en la que vamos depositando el plástico y se va enfriando y conformando la geometría que deseamos. Tenemos por otro lado también otro proceso que es inyección de aglutinante. En este caso el material está en formato de polvo, puede ser polvo de polímeros o puede ser incluso metal o yeso, en fin, puede haber una cierta variedad de materiales. En esta ocasión lo que hay es un cabezal de inyección que tira unas microgotitas de aglutinante químico que va pegando las partículas de ese material y conformando la pieza. Por otro lado tenemos lo que se llama fusión en cama de polvo, en la que el material está en polvo, en formato polvo evidentemente, este material puede ser a su vez polímeros o también puede ser metales y hay diferentes procesos térmicos o químicos, bien de desinterizado o de mutillez fusión, que combinan procesos térmicos o químicos que aglutinan esas partículas de polvo metálico o polímero y van conformando las diferentes geometrías. Este es uno de los procesos más versátiles y con mayor penetración en el mercado ahora mismo industrial y de producción. Luego también tenemos otro proceso menos conocido, que es el de laminación de hojas, en el que el material está en un formato de lámina, de hoja, en la que con diferentes sistemas se va recortando el perímetro de cada capa, de cada lámina conforma una lámina y va conformando las diferentes capas y, en definitiva, la geometría. Y, por último, tenemos otro proceso que se aplica al metal, que se llama deposición directa o deposición dirigida de energía en la que el material, como digo, puede ser formato polvo o formato alambre, esta fuente de energía, que a su vez puede ser un láser o puede ser un arco eléctrico o puede ser un chorro de electrones, incide directamente en el punto del metal y va poco a poco derritiendo y conformando, como si fuese una soldadura, va conformando hilos de metal que van conformando las piezas. Bien, pero no solamente tenemos procesos, tenemos materiales. ¿Qué materiales están al servicio de la fabricación aditiva? La verdad es que hay una variedad cada vez mayor. Tenemos polímeros, tenemos plásticos, plásticos sencillos, pero también plásticos de grado técnico, de grado de ingeniería. Tenemos composites, tenemos fibras de carbono, de vidrio, quebla. Tenemos metales, todo tipo de metales, acero, sinconel, titanio, cromo cobalto, en fin, todo tipo de aleaciones. Estos materiales se presentan en diferentes formatos, como hemos comentado. Bien en líquido, bien en polvo, bien en hilo, bien en alambre. En fin, hay varios formatos a tener en cuenta. Evidentemente tenemos impresoras. Esas impresoras no son impresoras en abstracto. Son impresoras que utilizan alguno de esos procesos, alguno de esos materiales. Pueden ser impresoras de escritorio, pueden ser impresoras profesionales o impresoras ya de producción. Podemos encontrar impresoras muy económicas, impresoras no tan económicas, impresoras muy caras. En fin, esto es, esto es, es como en todos los sectores. Pero por otro lado, también tenemos una parte muy importante de este ecosistema, lo conforma el software. Hay software que ya no se limita a ser el software típico de diseño CAD, que por supuesto lo hay, sino que hay software, digamos, de simulación, simulación de procesos. Tenemos software de optimización topológica, de diseño generativo. Tenemos software de análisis de elementos finitos. Tenemos un software de laminación, que a partir del archivo CAD y del STL lo transforma en archivos en G-Codes interpretables por las impresoras. Tenemos software que optimiza las cubas de trabajo, que son capaces de crear más densidad de pieza producida por centímetro cúbico, con lo cual estamos optimizando económicamente nuestra inversión. En fin, tenemos todo un ecosistema de procesos, de máquinas, de software, de materiales que son importantes, son determinantes cada uno en su proporción. Pero ninguno de ellos, ninguno de ellos, es importante entender que ninguno de ellos es el determinante, ninguno de ellos va a ser el elemento diferenciador competitivo para la empresa. El rey de todo este ecosistema no es ni el hardware, ni el software, ni los materiales. El que hace realmente de vértice de esta pirámide es el diseño, el diseño industrial. La oficina técnica tiene aquí un auténtico desafío y un auténtico reto. Un auténtico reto que es superar ese pensamiento inercial de hacer con estas nuevas tecnologías los viejos diseños de ayer, que eso sería un despropósito, y el reto realmente es aprovechar las ventajas de la fabricación aditiva. Bien, pero ¿cuáles son esas ventajas? Las ventajas de la fabricación aditiva son muchas. Para empezar, tenemos el ahorro de tiempos en el ciclo de desarrollo. Tenemos ahorros en el tiempo de entrega de producto. Tenemos ahorros en el coste de los materiales. ¿Por qué no generamos residuos? Apenas, prácticamente, ¿por qué? Porque solo utilizamos el material que necesitamos. Tenemos un ahorro muy importante en el coste del utillaje. ¿Por qué? Porque la fabricación aditiva no utiliza utillajes. En cada producción, en cada diseño, con la misma máquina, con el mismo proceso, no necesita utillajes. Esto significa que tenemos, además, una mayor libertad de diseño. Podemos diseñar formas mucho más complejas, que por otros procesos serían impensables e inviables, y eso también nos pone a las puertas de proporcionarnos fabricación personalizada. Personalizada no significa que lleven el nombre de nuestra empresa, que también, eso está muy bien, sino que personalizada en términos de que puede hacer variantes, nuevas funciones y variantes de piezas que no se podrían hacer. ¿Y todo esto para hacer qué? Bueno, pues esto sirve para hacer prototipos. Históricamente, esta tecnología se ha identificado con el prototipado. Prototipos de inspección visual, de inspección ergonómica, prototipos funcionales. Pero, cada vez más, ha ido conquistando nuevos espacios y, ahora mismo, el mundo del utillaje, utillaje de todo tipo, posicionadores, guías, galgas de control, moldes... En fin, hay todo un mundo de utillaje, de ahorro de enormes cantidades de dinero en el utillaje de las empresas de fabricación. Pero es que, además, la fabricación aditiva ya ha metido el morro en lo que es producción de pieza final. De pieza final de series cortas, de pieza final de series unitarias, pero también de series medianas y medianas cada vez más grandes, vamos a decir. De tal manera que es toda una oportunidad para... Y, de hecho, está conformando uno de los motores principales de lo que se llama la fabricación avanzada y flexible. Las ventajas de este fenómeno de la fabricación aditiva están ahí. El problema, nos podemos encontrar con que al ser, primero, todo un ecosistema, pero, al mismo tiempo, tan novedoso, tan novedoso, que hay muchos industriales que todavía no lo dominan. No son capaces de diferenciar la conveniencia de una tecnología, de un proceso, de una máquina o de otro. Esto es normal. Al fin y al cabo, estos son procesos relativamente nuevos, como digo. Yo lo que aconsejaría sería solicitar la colaboración de alguna empresa o de algún experto que pueda ayudar a dar los primeros pasos y a construir criterio propio. De tal manera que vayamos construyendo capacidad de decisión bien informada. Tanto a la hora de hacer inversiones económicas, como a la hora de seleccionar una tecnología, como a la hora de establecer una hoja de ruta de información de nuestros diseñadores y de nuestra oficina técnica. Hay todo un mundo que nos va a permitir optimizar el dinero que utilizamos y en la aproximación a esta tecnología que, como digo, puede ser enormemente ventajosa porque abre nuevos mercados. En fin, este es un poco el panorama. A mí solo me queda ponerme a vuestra disposición para que el que quiera ampliar esta información o profundizarla, por supuesto que puede ponerse en contacto conmigo en cualquier momento que gustosamente os ayudaré. Muchas gracias.